Con esto comenzamos el tema del descenso. A lo largo del torneo clausura se ha hablado más del descenso que de otra cosa, mucho por la presencia de Chivas, un equipo grande que al arrancar el campeonato tenía etiqueta de principal candidato a perder la categoría. Faltan exactamente cuatro jornadas para que concluya el presente torneo, y hay equipos que están a un triunfo de salvarse y otros que tendrán que hacer un esfuerzo titánico para no irse al infierno. Este fin de semana, cuando se desarrolle la fecha 14, se podría definir buena parte del descenso. Estos son los escenarios. Chivas Flamante, líder de la competencia, solo necesita dos puntos para salvarse. Si el viernes le gana a Xolos de Tijuana, garantiza su permanencia. Por su parte, los tiburones rojos del Veracruz, igual que el rebaño, solo necesitan dos unidades para formalizar su salvación, por lo que el viernes buscará dar un golpe de autoridad en su visita a Chiapas. Así entonces, el problema del descenso realmente es para Leones Negros y Puebla. Comencemos con Leones Negros, equipo que de lograr siete puntos de los doce en juego, se mantendría en primera división. ¿Y qué necesita Puebla para salvarse? Bueno, de las doce unidades que restan, tendrá que sumar siete puntos y esperar a que Leones Negros consiga cinco o menos. Pero si usted le va al Puebla, no se preocupe tanto, pues en caso de que los resultados no le favorezcan y finiquiten su descenso, se dice que ya se está cocinando la alternativa de que los dueños del Club Camotero compren franquicia para mantenerse en primera división. Pero no sería la primera vez. Este movimiento único del fútbol mexicano ya lo han hecho los de la Franja, cuando en 1999, para quedarse en primera división, compraron a Unión de Curtidores, que ascendió en aquel entonces, informó Christopher Rivera. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.